Bueno, esta es la idea que se me ha ocurrido para ver videos y que el sonido sea mejor que el de la tablet que realmente no es muy bueno. Este es un video de estos chicos David Corrales y Carlos Rodríguez arreglando una pieza en Brasil. A tope. Y va a hacer la división con ese aparato que está tocando, es el aparato divisor. Esto lo que hace es, girando ese manubrio que ves, hace una división angular para hacer esos agujeros que nos hacen falta a nosotros. A ver cómo lo hace. Bueno, es lo que yo quería. Y bueno chicos, esto va a ser la pantalla y el sonido que voy a tener cuando esté de viaje por Marruecos. Bueno, es lo que hay. Hasta luego chicos.